TROPICAS, LA LLAMA QUE RINDE MÁS, PRESENTA Comisión de Postulación decide ignorar petición de CICIG para sanear proceso. Reclaman que la comisión no entregó tachas en el momento indicado. Bayron Lima titubea ante cuestionamientos de Fiscalía Especial sobre el origen de sus bienes y su vinculación con una red de tráfico de influencias en Paboncito. Guatemala no cuenta con un diagnóstico claro para comenzar a enfrentar la pobreza y sus secuelas. Bloqueos en todo el interior de la República podrían ser el preludio de una marcha planificada por organizaciones campesinas en la capital. Hombres y mujeres que vivieron por décadas el sueño americano viven ahora la pesadilla en un albergue al otro lado de la frontera luego de ser deportados. Tensión en Europa ante una eventual independencia de Escocia. Sus pobladores deciden mañana su independencia del Reino Unido. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigaz, la llama que rinde más. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por dejarnos informarle una noche más aquí en su noticiero Guatevisión. En esta noche me encuentro entre dos damas y como siempre le damos la bienvenida entonces al invitado Helen Mack, alguien que ustedes conocen como alguien que defiende los derechos humanos. De verdad, muchas gracias por estar acá y por supuesto nos encontramos con María Luisa Gómez. Así es, muchas gracias amigos televidentes. La bienvenida a todos ustedes, a nuestra invitada especial. Estaremos hablando de temas importantes esta noche, así es que usted tiene que quedarse con nosotros. Claro que sí, usted debe quedarse con nosotros porque damos inicio a la información en este instante. Luego que la CICIG pidiera repetir los procesos de postulación y señalara a algunos aspirantes a magistrados, hoy los comisionados han manifestado su opinión. Todos coinciden en que el plazo para presentar impedimentos ya venció. De acuerdo al presidente de la postuladora de la Corte Suprema de Justicia, el ente internacional no puede pedir la repetición del proceso, pues eso le compete a los tribunales de justicia. El CICIG no es el gendarme de las comisiones de postulación, son los tribunales de justicia los que tienen que dictaminar al respecto. De tal manera que la CICIG, su función es de servir a las instituciones del Estado, no colocarse sobre las instituciones del Estado. Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la postuladora de las Cortes de Apelaciones, declaró que cumplieron con todas las fases del proceso, según lo señala la ley. Me parece importante resaltar el hecho que hemos pasado ese proceso, que hemos señalado o han señalado los momentos, y yo no he tenido la oportunidad de ver los señalamientos. Sin embargo, esta semana se realizarán las votaciones para integrar las nóminas que serán entregadas al Congreso. Los decanos de Derecho opinan que cada comisionado deberá tomar en consideración los señalamientos que la CICIG realizó contra algunos aspirantes, previo a emitir su voto. Pues cada uno de nosotros es responsable y tendrá que tener los elementos de juicio y de decisión y valorarlos en conjunto con la Constitución, la ley de comisiones de postulación y, por supuesto, la conciencia ante uno mismo, ante la patria y ante Dios. A pesar de conocer los señalamientos que ha realizado la CICIG, ambas postuladoras llevarán a cabo sus votaciones finales para así entregar las nóminas al Congreso la próxima semana. Por una Guatemala en Paz, Amanda Cordero y Silvia María Corzo. En esto y más vamos a hablar con nuestra invitada esta noche y también vamos a hablar sobre ese alto a los procesos de postulación de magistrados que es lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad solicitó argumentando que existen anomalías en las postuladoras para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Tenemos aquí parte de los señalamientos. Cambios del cronograma durante el proceso. Acceso vetado al público que hubo de ser reversado por el escándalo mediático que suscitó. Poca fluidez en el acceso ciudadano a la información. Inadecuados perfiles de los aspirantes. Tablas de gradación deficientes. Además, el comisionado Iván Velásquez rechazó el hecho de que existan candidatos que son a su vez comisionados y denunció que los mismos comisionados son patrocinados por terceras personas. Si bien, como se ha dicho, no existe norma legal que prohíba postular a su postulador, no parece ético ni respetuoso del Estado de Derecho que un comisionado reúna en sí mismo la doble condición de elector y de candidato. La validez del proceso se encuentra en entredicho. Los candidatos ya ni siquiera se promocionan ante sus electores. Prefieren hacerlo ante los jefes de estos, dueños de las plazas y agentes de intereses externos a la justicia. Bueno, en este momento vamos a iniciar la conversación con nuestra invitada, la señora Helen Mack, y hablamos precisamente de ese tema, de los señalamientos que hace CICIG en relación a este proceso de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Apelaciones. ¿Coincide, Helen Mack? Coincidimos totalmente. CICIG se había mantenido al margen precisamente porque siempre señalan de que los extranjeros siempre intervienen en los procesos. CICIG lo único que hizo fue reiterar los vetos que la sociedad civil presentó. ¿Y qué es acerca de esta...? O sea, que todos los vetos fueron rechazados. Todos los vetos fueron rechazados ante hechos que fueron públicos y notorios. El caso de Walter Villatoro. Él mismo admitió que estaba haciendo lobby con Medrano. Él mismo, bueno, todo el mundo también es a Vox Populi, se sabe que él tenía un arreglo con Bayron Lima para poderlo dejar libre. Y eso incluso hoy en la mañana, en una conversación por radio, él quiso defenderse. O sea, es lamentable que un juez... Esa es la poca legitimidad que va a tener esta Corte Suprema de Justicia, esta Corte de Apelaciones, porque imagínate tener que estar negociando con personas de dudosa reputación, tener que responder a sus electores, tener que responder a sus patrocinadores. Entonces, nosotros como guatemaltecos, que somos usuarios del sistema de justicia, es nuestro derecho, nuestro derecho, exigir una justicia pronta, cumplida, imparcial y objetiva. Esos derechos están muy lejos de ser una realidad. ¿Y por qué hasta ahora, don Emilio? ¿Por qué hasta ahora? Porque todos los esfuerzos que había hecho Sociedad Civil, todos fueron rechazados. Y esa es ya también, creo que hay también... Uno de sus mandatos por parte que tiene CICI es precisamente tratar de... Entre sus mandatos es el tema de las políticas públicas, y esto es, y además son contrapartes de la CICI. ¿Cómo puede trabajar un ente internacional que es para la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, en donde el crimen organizado está insertado, inserto en las propias estructuras del Estado, y que por eso la idea de que el mismo Estado de Guatemala pidió a Naciones Unidas que le ayudara a erradicar ese mal endémico que está en las raíces mismas del Estado? Mientras veíamos las imágenes y los argumentos que ahora esta comisión esgrime acerca de que ayer no quisieron hablar, ¿no? Hoy dicen que el tiempo ya es unánime, ya pasó. Vi su expresión. ¿Qué quiso decir en ese momento Helen Mack? A ver. Porque lo que te digo, que con tiempo o sin tiempo, los comisionados nunca han querido escuchar nada. La sociedad sí presentó en tiempo los vetos. No fueron conocidos. ¿Qué quedaría ahora? ¿Se perdió entonces la oportunidad? ¿Ya el tiempo se pasó? Es lo que te digo, entonces para estos comisionados, si es a tiempo no vale, y si es a tiempo tampoco vale. Lo que hay es una arbitrariedad. De hecho usted tiene un amparo y una inconstitucionalidad. Una inconstitucionalidad, precisamente desde la elección del Colegio de Abogados, donde ese conflicto de intereses, donde hay una doble condición, ¿verdad? Se están postulando. Como digo, aquí tiene mucho que ver con el tema de la ética y de la moral. Y tiene que ver con los valores que un juez tiene que tener a la hora de juzgar. Y si esos jueces o estos abogados, que deberían de ser los garantes del Estado de Derecho, ¿qué es lo que podemos esperar como guatemaltecos? Mucha gente no se siente afectada, pero el día que te roben y tengas que llegar a los tribunales de justicia, el día que por algún accidente te tengan que entrarte a la prisión. Uno nunca sabe las vueltas que la vida te va a dar y que tú vas a tener que tratar con el sistema de justicia. Ahora, el proceso entonces viene mal, digamos, viene caminando mal desde un inicio. Pero, ¿qué hacer? ¿Empezar de cero? De hecho, ya han dicho que no van a regresar a punto cero. ¿Qué procede entonces? La Corte de Constitucionalidad tiene 11 amparos, 4 inconstitucionalidades que está sin resolver. Y si la Corte de Constitucionalidad, que también ha incumplido con su obligación de responder en este periodo, nada va a pasar. La ley también establece qué es lo que sucede, porque no pueden abandonar funciones y eso te lo establece el artículo 77 de la ley del organismo judicial, se continuaría esta misma corte hasta que haya un reemplazo adecuado. Pero, ¿qué es mejor tener? ¿Una corte realmente legitimada, con un proceso transparente, que sea respetuoso, que tenga, yo diría, la aprobación realmente de los ciudadanos guatemaltecos, o una que lo ha hecho con totalmente arbitrariedad y que lo único que se está jugando aquí son mis intereses? ¿El interés de los guatemaltecos? ¿Dónde está? Que están siendo ellos devengando un salario con nuestros salarios, con nuestros impuestos. Y por eso el tema de la aprobidad es importante en cualquier funcionario policial. ¿Hay algo que se pueda hacer todavía? Es que me llamó mucho la atención su expresión cuando se dijo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen? O sea, ya se pasó el tiempo, ya no hay más. ¿Será que esto logrará callar a aquellos que están, digamos, en desacuerdo con este proceso? Yo le voy a pedir que usted me guarde la respuesta, porque vamos a ir ahora a un corte comercial. Ya regresamos con más aquí a su noticiero, Guatevisión. También tenemos mucho más que hablar con ustedes y con Helen Macken esta noche aquí en el noticiero. Muy bien. Además de la entrevista del día, le mostramos el enfrentamiento verbal que tuvo el reo Bayron Lima. Esto con Asicir. Aquí vamos a hablar de mucho más cuando regresemos a este noticiero. ¡Gracias!